Hola chicos y chicas de YouTube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien amigos Y hoy, como pueden estar leyendo en el título, les voy a enseñar un nuevo truco de dinero para GTA V Online El cual está funcionando para todos los jugadores y está ayudando a todos los jugadores a ganar dinero de una manera muy sencilla, muy fácil y muy rápido amigos Así que la verdad que este truco no tiene pérdida, es muy fácil, es muy rápido y se los recomiendo a todos Pero antes amigos, no se olviden de mirar los videos hasta el final, es muy importante que miren los videos hasta el final Sobre todo para no saltar sin ningún paso, para que puedan hacer todos los pasos a la perfección y puedan hacer el método sin problemas Para que lo puedan hacer fácil, rápido y que no haya problema al realizarlo Y lo puedan hacer perfecto, así pueden ganar mucho dinero justamente realizando este truco que vamos a mostrar el día de hoy en el canal Pero tampoco amigos, no se olviden que estamos sorteando una cuenta chetada Simplemente para participar tienen que dejar su like, suscribirse con campanita activada Comentar su plataforma e ide online amigos y ya estarían participando Muy importante también mirar el video hasta el final Así que mucha mucha suerte a todos Y ahora si amigos, comenzamos con este videoazo Así que bueno, cuando nosotros ya estamos acá en el GTA Si que estamos en el GTA Online Muy importante, sesión pública, si o si amigos, si o si tiene que ser sesión pública Ya que si no sesión pública se les va a complicar bastante, se les va a ser más difícil Así que yo les recomiendo que lo hagan en una sesión pública Cuando nosotros ya estamos acá en una sesión pública Lo próximo que vamos a hacer amigos es abrir el menú de pausa Recuerden que este truco lo pueden hacer en todas las plataformas sin problema Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC Así que cualquier persona que tenga GTA V Online amigos lo va a poder hacer sin problema Ya que literalmente lo puede hacer todo el mundo No hace falta ningún tipo de requisito Y literalmente amigos, lo puede hacer de una persona que es nivel 1 Hasta una persona que ya lleva mucho tiempo Así que está buenísimo Todas las personas que tengan GTA V Online lo van a poder hacer sin problema Así que bueno, cuando nosotros ya estamos acá en el menú de pausa Lo que vamos a hacer es ir al segundo apartado que es Online Dentro de Online lo que vamos a hacer es ir a Opciones Acá verificamos que el Matchmaking esté abierto Muy importante, vamos a ver que el Matchmaking está abierto Cuando hacemos esto volvemos para atrás Así se fuerza el guardado de los cambios que hicimos recientemente Acá vamos a ir a Online, vamos a ir a Actividades Vamos a ir a jugar Actividad, después creadas por Rockstar Acá vamos a ir a Modo Adversario Y ahora amigos, muy importante Tocamos flechita para arriba Y vamos a subir hasta encontrar las que se llaman Tiempo Extra Ok, Tiempo Extra Disputa número 5 Es la que vamos a realizar el día de hoy Como pueden ver tenemos varias de Tiempo Extra La verdad que la manera de encontrarlas es muy muy sencillas Es como les dije recién amigos Vamos a Modo Adversario Flechita para arriba Subimos Y ahí ya estaría De arriba de la Sumo Remix Ok, está la de Tiempo Extra Vamos a buscar Tiempo Extra número 5 Ok, Disputa número 5 Recuerden que si son seguidores del canal Yo siempre explico que varía un poco el nombre Dependiendo el idioma español Porque ya saben que hay muchas variantes del mismo Así que bueno, en mi caso a mí me parece Tiempo Extra Disputa número 5 Pero a ustedes les puede aparecer con otra Con otro nombre Pero es muy fácil de encontrar amigos Van a la última Suben y ya las encuentran Igualmente se van a dar cuenta Porque tenemos Las insignias estas de RP y dinero Así que la van a encontrar sencilla Además la foto siempre va a ser la misma No es que cambia No se preocupen Así que bueno La vamos a iniciar amigos Muy muy sencillo Si nos aparece esto de alerta Moda Adversario No se encuentra disponible Les recomiendo que le den encer el anfitrión ¿Sí? Cuando nosotros le vamos a hacer el anfitrión Va a estar cargando Y vamos a hacer anfitriones Como le dimos recién Así que bueno Cuando somos anfitriones Como podemos ver Vamos a poder configurar esta actividad Como a nosotros nos guste Ahora yo les voy a pasar a recomendar Lo que es una configuración óptima Si es una configuración Con la cual ustedes van a poder ganar Mucho más dinero De una manera muy sencilla Y muy fácil Así que bueno Cuando ya estamos acá Primero que nada Vamos a confirmar ajustes Vamos a verificar Que el matchmaking Este abierto Vamos a ir a la segunda opción Que es invitar O invitación automática Y muy importante La tercera De todos de la sesión actual Por eso yo les recomiendo Que ustedes jueguen En lo que es una sesión pública Ya que en una sesión pública A ustedes Al darle a todo De la sesión actual Se invitan a todos los jugadores Que estaban con ustedes En la sesión Así sean 27 jugadores Van a invitar a los 27 jugadores Y seguramente Que alguno entre Como pueden ver Acá ya están entrando ¿Sí? Así que bueno En esta actividad Necesitamos mínimo Dos jugadores Para iniciarla Pero la verdad Que suenen bastante rápido Lo mejor es hacerlo En el horario de la tarde Ya que en ese horario Es donde más jugadores De conectados Y donde es más sencillo Realizar el truco En este caso Primero amigos Vamos a configurar esto Vamos a poner Equilibrio de equipos En sí El primero en ganar Ponemos cuatro rondas Ok Muy importante Pongamos cuatro rondas Sí o sí Ya que de esta manera Se facilita muchísimo Ok Ganar más dinero Porque entre más rondas Sean más dinero Total es el que vamos A ganar Es muy importante Eso Así que bueno Lo recomendable acá Amigos Es tratar de poner El máximo de rondas Posibles Que son cuatro rondas Que la verdad Es que van a tardar Un poquitito más Pero van a ganar Muchísimo más dinero Así que bueno Cuando nosotros ya le damos A esto acá Forza de cámara Vamos a poner ninguna Después intentos Vamos a poner siete Ok Siete intentos Que esto Primero lo que va a hacer Es alargar un poco Lo que vendría a ser La actividad Si se va a alargar un poco Vamos a tardar un poquito más Pero eso sí amigos Vamos a ganar muchísimo más Ok Vamos a ganar muchísimo más dinero Que si por ejemplo Ponemos tres rondas No Si ponemos por ejemplo Tres intentos Y dos rondas Digamos O una ronda Capaz que ustedes La pueden realizar más veces Pero se gana mucho más Igualmente amigos Poniendo cuatro rondas Y siete intentos Así que esta sería La configuración óptima Para que ustedes puedan Ganar mucho dinero En esta actividad La verdad que no tiene Muchas configuraciones Solo tienen las más importantes Así que bueno Cuando nosotros ya configuramos esto Como podemos ver Y le estaba comentando Amigos Tenemos que ser mínimo Dos jugadores para iniciarla Lo mejor es iniciarla En el horario de la tarde Porque es donde más jugadores Se conectados Donde ustedes entran Y ya hay mucha gente Si Algo muy importante también Es que traten De justamente Llegar a llenar Toda la sala Si Llenen la sala Con diez jugadores Si pueden Genial ¿Por qué? Porque vamos a ganar Más dinero Eso es muy importante Entre más jugadores somos Más dinero ganamos Entre menos jugadores Somos menos dinero ganamos Es muy importante Si Así que si pueden llenar La sala con diez jugadores Muchísimo mejor La actividad es muy sencilla Amigos Como pueden ver Acá tenemos Somos dos equipos Tenemos un equipo violeta Y un equipo naranja Tenemos estos cuadraditos Que tienen números Ok Estos números son puntuaciones Lo que nosotros tenemos que hacer Es Con nuestro auto Nos vamos a ir tirando De una rampa gigante Nos tiramos para abajo Salimos volando Con estos paracaídas Y tenemos que tratar De caer en La mayor puntuación posible Por ejemplo Tenemos que tratar De caer en el cinco En el cuatro O en el tres O en el dos O en el uno Obviamente Los que mayor puntuación tengan Son más complicados Pero Se puede llegar A caer sin problema Y hay que tratar De tener La mayor cantidad De puntos Esos puntos Se van a ir sumando Siete veces Ya que tenemos siete intentos Se van a ir sumando Siete veces Ok Y después pasar De las siete veces Ya estaría una ronda completa Ok Entonces Quien gana esa ronda El equipo que tenga Más puntos Ok Durante esos siete intentos Es muy sencillo Es muy fácil Amigos Es muy rápido Y como les digo No tiene riesgo de baneo Así que lo van a poder hacer Sin problema Amigos Así que Está genial Este trucazo Para que puedan ganar Mucho dinero Muy fácil Muy rápido Y sin problema Así que Espero que les haya gustado Este video Ya saben que me ayudan un montón Dejando su like Suscribiéndose Y activando la campanita Si tienen alguna duda Alguna pregunta Sobre cómo realizar el método Lo pueden dejar en los comentarios Que yo les voy a estar leyendo Y respondiendo Como siempre amigos Yo soy Jere Glitches Y nos vemos en el próximo video